Hola que tal amigos de streaming en el programa Texas Food to Show una vez más con Lupe Sainz su servidor aquí en este día vamos a tener otro programa especial dedicado a toda la gente que le gusta la música de conjunto aquí en Billings Montana y aquí a través del internet que a toda la gente que le gusta la música le vamos a presentar este programa son grabaciones de conjunto que se presentaron aquí alrededor del Valle del Río Grande en eventos que hemos hecho y que hemos participado vamos a empezar con una presentación de Epi Martínez y featuring Gianni Navarro en la acordeón Epi pues era miembro de un grupo que se llamaban Los Frijoles Románticos si usted se acuerda de ese grupo bueno Epi ha sido un músico muy versador ¿verdad? a él le gusta cantar y se avienta para el bajo aquí está Epi Martínez featuring Gianni Navarro en la acordeón Here they are Si quieren saber de quién soy pregúntense en lo acopido Yo soy el muchachio alegrí Cielo favorecido Cielo favorecido Cielo favorecido Cielo favorecido Cielo favorecido La barata nueva, te quisiera de jugar, para ver si así pierdes. Hasta el modito que anda. Ayer va la despedida, ahora hay un campo verde, aquí se acaban cantando. Yo soy el muchacho alegre. Ya me canso de llorar y no amándose. Ya no sé, si maldecirte, o volver a estar. Tengo miedo de buscarte y no encontrarte. No sé, si maldecirte, o volver a estar. No sé, si maldecirte, o volver a estar. Pero mis ojos se mueren, si miran tus ojos. No sé, si maldecirte, o volver a estar. 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 Si tus caricias te servirías Y yo no quieras Aunque diga menos bien Cuando oscuras Que no vuelvas Pa' la manera Yo en la rica Te buscará Quiero ser libre Y vivir Yo no quiero que diga Y yo no quieras Que estoy muriendo Por irla a buscar Y yo no quiero que diga 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 En la acordeonista Very Versatile Accordion Que es nadie menos Que Rocky Beltrán De Los Bad Boys del Valle Hicieron un grupo Para hacerle un tribute A The Late Gilberto García De Los Dos Gilbertos Aquí están Y yo no quiero que diga menos 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 La gente está en el fiesto Y a ti me ha señalado 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Este show es presentaciones live Aquí se presentó Gilberto Pérez, The Legend Aquí está para todos ustedes en el Casey Hall de Mercedes Let's go ¡Oh, yeah! 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 Tú eres como la desafía Tienes lo dejen pa' afuera Y tienes que otro me quiera Y tienes que ir a Dios que me muera Ay, deja la despedida Ahoriría de un campo verde Pa' aquí se acaban matando Y eso se muestra en su alegría Bueno pues amigos Gracias por haber estado con nosotros en el programa Texas Goon to Show Online con Lupe Sainz De otro grupo que les presentaron A Epi Martínez, gracias por haber presentado A Bobby Salinas, a este grupo ¿Verdad? El Guest Light Lounge, thank you Casey's Hall de Mercedes Todos estos Nos vamos a ir con un solo de Gianni Navarro A ver si puede tocar con Dios en el vato Lupe Sainz le dice Thank you very much for being in the program De Texas Goon to Show Online The website www.conjunto.org Don't forget to put it down Look it up Saludando a toda la gente de aquí de Billings, Montana Un saludo para mi camarada aquí Chris Treviño, su papá También su familia Que son muy buenos amigos Y son sponsors de este programa Vamos a continuar Lupe Sainz le dice We'll see you later Hasta luego Keep on dancing Siga bailando Y me quieres escribir L-U-P-E-S-N-Z At gmail.com Right here Escríbeme Nos vemos We'll see you around Nos guachamos Bye L-U-P-E-S-N-Z L-U-P-E-S-N-Z You gotta be L-U-P-E-S-N-Z speak Wira We'll see you You guys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!